Música Fisherman's World Puerto de Pescadores Eso es lo que vamos a estar recorriendo ahora Aquí en Monterrey Música 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos en una propuesta turca con todas las delicias que forman parte de esa cultura y obviamente con los cafés. Pero estas dulzuras son las que nos van a estar mostrando. Estamos en la parte histórica, en el casco histórico de Monterrey. Acá tenemos una propuesta que es como un tiramisú, uno que es con cacao negro y el otro es con cacao con leche. Y seguramente tiene un sabor lleno de las especias que forman parte de la cultura turca. Vamos a probar. Mmm, delicious. Brownies de chocolate. ¡Suscríbete al canal!